Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vela y el día de hoy vamos a estar analizando los mejores lanzamientos para este mes de febrero Enero estuvo medio lentón, pero febrero viene con todo, así que si quieres saber todo lo que viene para este mes de febrero Quédate en este video y vámonos directo a la intro Este tipo de videos me gustan mucho porque podemos hablar de qué es lo que viene Y a lo largo del mes podemos ir actualizando qué tipo de pares se agregan, cuáles se quitan, todo este tipo de cosas Así que este video tómalo como una guía, los lanzamientos suelen cambiar de fecha Pueden cambiar de fecha, entonces si esto sucede, yo en mi Instagram lo voy a estar comunicando por allá En mi Instagram o en mi TikTok, ambos sneakers con Vela para que vayan a checarlo Y si quieres estar enterado o enterada completamente de lo que va a estar transcurriendo en este mes Sugiero que me sigas por allá Pero bueno, pues ya directamente al grano vamos a empezar el día 2 de febrero El día 2 de febrero tenemos un New Balance 990 V3 en colaboración con YCMC Básicamente este par está interesante porque tiene unos colores bastante como para outdoors Está inspirado en el outdoors, un poco de cafés, una mezcla con verde Lo interesante de este par es que tiene diferentes detalles como con colores neones Un poquito de un azul real muy neón o morado, bien alcanzo a verlo bien Y más como un tipo naranjita, realmente se ve muy bien el par de tenis Y la silueta 990 V3 yo creo que es la silueta más colaborada por parte de New Balance Al menos en los años recientes Y personalmente es mi 990 favorito Entonces claramente el 990 V3 como silueta algo está haciendo bien A mí me encanta Y este par realmente está bonito O sea, el suede es un poquito más peludito, un poquito más hairy Pero me gusta, simplemente me gusta como se ve Sí es muy parecido o similar en cuestiones de tonalidades A otros pares de New Balance que han salido anteriormente Colaboraciones con 990 V3 Pero sí tiene sus detalles especiales Este New Balance que va a estar saliendo exclusivamente en la página de YCMC Y el precio es de 195 dólares Entonces si te interesa conseguir este par Date una vuelta por el sitio La realidad es que muchos de estas colaboraciones de New Balance no llegan a México Algunas sí, algunas sí llegan especialmente en tienda física Que están en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Puebla Si bien recuerdo Y en algunas tiendas como Lost y como Stush Que suelen tener este tipo de colaboraciones con New Balance Sigamos al día 3, el día 3 de febrero Y tenemos un Donk que se me hace bastante bonito Este, es el Donk Setsbun Este, o como se pronuncie Básicamente está inspirado en esta época japonesa Pues inspirada también en la comida y en toda la cultura japonesa Me gusta, me gusta el par en sí Se me hace bastante llamativo Tiene unos colores este, como terrosos Un color tipo crema, beige Un café más oscuro Y luego lo combinan como con un tipo azul Este, pegándole al azul marino Y se me hace que se ve bastante bien Creo que es un par que, de Donk Que se ve muy bien Es de los mejores pares de Donks Desde mi punto de vista Este, que han salido recientemente Al menos visualmente Y para mi gusto Me gusta mucho Creo que tiene un detalle Detalles bonitos Y el material no es el típico de piel Sino tiene un poquito como de gamusa Y creo que se ve bastante, bastante bien Este par de tenis El precio Es de $2,899 pesos Y ya está cargado en Nike Sneakers de México A las 11 de la mañana Entonces si estás interesado en conseguir este Donksito Puedes intentarlo por ahí También el 3 de febrero Tenemos un Jordan 2 Lucky Green Como ya he mencionado en videos anteriores El Jordan 2 Verdaderamente Es la apuesta de Jordan En cuestión como de algo nuevo Están sacando muchos colorways de Jordan 2 Le están metiendo mucho a la silueta Este, empezamos con colaboraciones fuertes Como la de Off-White La de Union Amamanie Este Etcétera Hubo varias Y luego tuvimos ya El Colorway OG El Chicago Y ahora tenemos este Lucky Green Que está bonito Está sencillo Este, básicamente tenemos Color blanco Un color como cremita Y color verde Básicamente es todo Pero se ve muy, muy bien El Jordan 2 Como he mencionado Cada vez le estoy agarrando más cariño Porque en sí Sí, es el patito feo De la línea original de Jordan Sin embargo Se ve un poquito más formal Cuando lo usas Con un tipo de ropa más formal Y no tan casual Y me gusta Me gusta la forma Del par Se me hace bastante Bastante chida Este Y cuando unos pantalones Un poquito más formales Lo tapan Creo que queda muy bien Y me está gustando Realmente el Jordan 2 Lo interesante Con este Jordan 2 También es el precio Porque ya está cargando Nike Sneakers Este Y tenemos que El precio es de 4,600 pesos Un poquito más barato Que muchos de los Jordan Retro Que están saliendo ahorita Que el precio ya está Un poquito más elevado Entonces Esto es un punto importante A considerar El 4 de Febrero El 4 de Febrero Tenemos otro Jordan Retro Este no tiene el precio Cargado Nike Sneakers Pero si está cargado Nike Sneakers Y se trata de un Jordan 6 Un Jordan 6 Cool Grey Que Todas las combinaciones Como de Cool Grey Me encantan Particularmente La del Jordan 11 Es mi favorita El Jordan 11 Cool Grey Me fascina Bueno El Jordan 4 También están En otro nivel Pero bueno Ya habíamos visto Jordan 4 Ya vimos Jordan 3 Jordan 11 Ahorita estamos viendo El Jordan 6 Cool Grey Y la combinación De este Como color gris Con un poquito de blanco Y la suela Ahí sí que tiene El Jordan 6 Está muy muy bonito En fotografías El material se ve De súper alta calidad Este Muy similar Al Jordan 6 Gatorade Que tengo Que realmente La calidad es Muy muy bonita Este Más bien muy buena Está muy suavecito El suede Entonces Este Pues creo que este Tiene Tiene potencial El suede está súper Como mantequilloso Y suave en el Gatorade Y espero que en este Este igual Creo que es un par Que va a ser Sumamente usable Este Y pues está Medio underrated E infrabolado En el sentido De que Pues no hay mucha gente Que esté hablando De este par Y creo que puede ser Muy muy bueno Entonces Este par sale también El 4 de febrero Y ya está cargado En Nike Sneakers De igual manera Seguimos con el 4 de febrero Y que tenemos Además de este par El 4 de febrero Tenemos la colección De Union Y Nike Jordan Con el AJ1KO Este Muchos que siguen El canal Saben que soy Súper fan de Union Me encanta Lo que hacen En mi colección Tengo dos pares De Jordan 4 de Union El Love Noir El Desert Moss Y tengo el Jordan 2 Por Union El Ratan Me gusta mucho Lo que hace Union Con Jordan Y este AJ1KO Este No es mi favorito Lo tengo que decir Si me gusta Básicamente es un Neutral Grey Nada más que Pues el par Que vamos a ver Tiene pues O sea como Canvas En lugar de piel Este Si le puedes quitar El Sush Y le puedes poner Otra Este Está bonito Tiene la media suela Como medio Avegentada Está bonito el par Está sumamente usable Lo entiendo Pero A mi lo que me gusta Mucho de Union Es que hacen cosas Diferentes con los pares Y cambian los materiales Cambian un poquito Todo el diseño Este Y una pieza Es un poquito Diferente Lo que sea Y en este Realmente no Siento Esa Esa Pues esa Esa realmente Atracción por el par Por algo diferente En el tema vintage A pesar de que Queda muy bien Con la estética De Union Este No es Definitivamente Mi favorito Pero Hay rumores De que en este 20-23 Se viene Un Jordan 1 High Con Union Y la verdad es que El Black Toe Jordan 1 Con Union Es algo que Para mi es increíble Es De los años recientes La mejor Colaboración Este En un Jordan 1 O sea Si nos vamos hacia atrás Y pensamos En la de Travis Scott En la de Dior En la de Balvin Entre otras Para mi La mejor Es la de Union Entonces Tener esa oportunidad De conseguirlo Será increíble Pero por lo pronto Con este Jordan 1 No me voy a A meter El precio Es de 3,800 pesos Si a ti te gusta Puedes ir Por el Nike Sneakers Muy probablemente También lo vamos a tener En algunas de las tiendas De Canal de Energía Pero ya está cargado En Nike Sneakers Con alguna colección De ropa Este Y el precio Es 3,700 pesos Está cargado ya Mucha suerte Si te interesa Conseguir Ese par de tenis El 5 de Febrero Tenemos un par Que Me ha intrigado Por los últimos meses Este Estamos hablando Del General Purple Shoe De Tom Sacks Este Este par Básicamente Pues es un par Que saca Tom Sacks El diseñador Que esperaba Que no estuviera Como tan hypeado O más bien eso quería Cuando salió el primer Colorway Fue mucho Mucho rollo Y luego salió Un segundo Colorway El Sulfur Si bien recuerdo Y los lanzó En Kohl's En estas tiendas En Estados Unidos Que realmente Puedes asistir No hay Pues digamos Tema de lujo Etcétera Y creo que fue Una buena estrategia Ahora ese Colorway No me encantó Y ahora Va a sacar un Colorway En Prácticamente Todo Todo café Este Y a mi me llama Mucho la atención Muchos dirán Que el café Es medio aburrido Pero Precisamente El propósito De este Nike General Purple Shoe Es que se use Para absolutamente Todo Que sea como tú Un par de tenis Que puedas usar Para todo Destrozarlo Usarlo Vivirlo Y Y el hecho De que sea Un color Como cafecito Le daste como Aire así Como a zapatos Y lo ves de lejos Este Entonces creo que va a combinar Con muchas cosas Este Inclusive Pudieran desaparecer Como medio botas Por el color Si lo ves a lo lejos O etc Creo que este par Va a ser de esos Que si Pudieras usar Absolutamente Para todo Y este es uno De esos colores Como por ejemplo Si tuviera Si lanzara uno Como que todo en negro Bueno En todo café Creo que va a ser Muy muy versátil Y usable Y es el propósito Del par Entonces definitivamente Para mi Es el mejor Colorway Que ha salido Y me intriga Como que me intriga Intentarlo Me intriga probarlo Y creo que este sería El colorway Para hacerlo El precio es de 110 dólares Y entonces estaría saliendo El día 5 De febrero Ahora El día 9 de febrero Se supone Sale un nuevo Lebron 20 Este Aún no tengo Un Lebron 20 En la colección Pero si Me interesa Traerlo aquí Al canal Es mi Lebron Favorito En años Me gusta mucho Y el 9 de febrero Se lanza un Colorway especial Liverpool Si eres Conocedor De Lebron James Sabes Que Pues Fue parte dueño O sigue siendo Parte dueño De Fenway Sports Group Que son los dueños De Liverpool Del club de fútbol Liverpool Entonces Pues A lo largo del tiempo Hemos visto a Lebron Cuando Liverpool Lleva a la final De la Champions Etcétera Apoyando al equipo Y sale ahora Un par De Lebron 20 Este En estos tonos Del rojo De Liverpool Con un poquito De negro Lo que me intriga De este par Es que En muchos De los Lebron 20 Hemos visto Como una malla Y parece que Este Esta versión Está como que Toda con gamusa Cubierta Y eso me llama La atención Del par Que no hemos visto Este tipo de materiales Con este Lebron 20 El precio Es de 210 dólares Los Lebron Son caros Pero Si eres fanático De Lebron Y de Liverpool Esta es una opción Perfecta Para comprarte Un par De tenis Para realmente Representar Los dos Ahora El 11 de febrero Sale uno De los pares Como Quizá más queridos Y más interesantes Para el inicio De este año Se trata Un Jordan 4 Y como bien sabemos La silueta Del Jordan 4 Es sumamente popular En México O sea Casi La rivalidad Con el Jordan 1 Por los últimos años Y creo Que este año El Jordan 4 Si salen Los colorways Específicos Que creo que van a salir Este Puede Inclusive Superar Esa silueta En popularidad Este A mucha gente Si le gusta mucho De hecho Déjame por acá En los comentarios Al día de hoy Que prefieres Utilizar un Jordan 1 O un Jordan 4 Este Ya sea con el Voyo G Colaboración Etcétera Déjamelo por acá abajo Me encantaría saberlo Este Pues Realmente Para entrar a la conversación Y saber Que está pasando Con Pues con todos ustedes Este Jordan 4 Craft Tiene unas diferencias De materiales Muy interesantes Tenemos la conversación Como de piel Gamusa Etcétera En este color Como tipo grisecito Con un poquito de toque Este Como avejentado Otra vez Y un poquito de verde Pero por ejemplo Lo que me llama la atención Es que en las ventanas Donde salimos Tener como el mesh De plástico Tenemos como un suede Este Y piel O sea Está Está muy diferente La parte De los wings Del Jordan 4 También son en piel Creo que es un par Que se ve muy bien Está muy vistoso Y este cambio de materiales Realmente me emociona Porque el Jordan 4 Se presta Para muchos materiales Tiene muchos paneles Y me gusta mucho Como se ve Este par Ya está cargado En Nike sneakers Y el precio Es de 5300 pesos Está un poquito más caro Yo creo que también Lo vamos a estar visualizando Y viendo En las diferentes Tiendas de canales de energía Y tiendas como Invictus Que suelen tener Este tipo de Jordan Retros Creo que si va a ser De lo más esperado Para este mes Entonces Pues si Te sugiero Que estés al pendiente De este lanzamiento Para ver Cómo lo vas a poder conseguir Ahora El 15 de febrero Tenemos otro par De los más esperados Del año Y se trata De un Jordan 1 High 85 Un Jordan 1 High 85 En colores Panda Blanco Y negro Ya muchos sabemos Que el Dunk Panda En sí Es de los pares Como más Comprados Más utilizados De los últimos dos años Ya se ha Se ha visto hasta Mucha Mucho rollo Con el Dunk Panda Que en Halloween Si te quieres vestir Como un High Beast O lo que sea Ponte unos Panda O unos jeans Y una playera Lo que sea Y ya estás ¿No? O sea Muchas bromas También con relación Al Dunk Panda Pero eso no le quita Que la gente Lo está comprando La gente está comprando El Dunk Panda Y si vemos Un Jordan 1 High 85 En estos colores Que vamos a estar Recibiendo el día 15 de febrero La neta es que la gente Se va a volver loca Y creo que este par Va a ser de lo más esperado El precio es de 200 dólares Muy probablemente Lo vamos a tener en tiendas De ganar energía Cargado en Nike Sneakers Y en tiendas Como Invictus Simplemente hay que esperar Este lanzamiento Porque mucha gente Lo va a querer Y si tú lo quieres Hay que estar Completamente atentos Porque este lanzamiento Va a estar heavy Sigamos con el día 16 de febrero El día 16 de febrero Tenemos varios lanzamientos Relacionados con el juego De estrellas De la NBA Me gusta mucho febrero Porque salen muchos pares Este De Jordan Realmente Hemos visto que Prácticamente todo el mes Es mucho Jordan Es mucho Jordan Este Y tiene varios motivos Uno de ellos Es el cumpleaños de Jordan Es en febrero Entonces siempre hay lanzamientos Interesantes Al menos ese es de mi punto de vista Y este Y hablando también de Nike Pues bueno Tenemos el juego de estrellas De la NBA Este Y siempre hay ediciones especiales De hecho Antes era como que Más notorio La edición especial Del juego de estrellas Y me encantaría Volver a ese tema Este año Si tenemos algunas ediciones especiales Especialmente con el El KD15 Y el Lebron 20 El KD15 Está interesante Este Prácticamente Es como Como color tipo naranjita Este Bueno Tonalidades de naranjas Y rojos Y está como marmoleado Este Se ve interesante Me gusta No es mi favorito El de Lebron Es mi favorito Ahorita vamos a llegar a eso Pero Tiene como Si Como naranjita Satinado Un poquito más Como pálido Rosita Y este look Como marmoleado Se ve muy chido Y para un par Performance de baloncesto Se ve genial Este El KD15 No lo he probado Pero he escuchado Muy buenas cosas Del KD15 Entonces Pues está chido Que están sacando Esta versión Del juego de estrellas Y como mencioné El Lebron El Lebron También sale Este 16 De febrero Y el Lebron Si se me hace Una chulada Básicamente Tenemos una mezcla De color Como blanco Acremado Con azul cielo Este En la malla Del Lebron 20 Se ve muy muy chido Me gusta Esta combinación De colores Se ve Muy llamativo Pero a la vez Creo que tiene Un toque especial Y para esta edición Del Lebron 20 El Swoosh Lo puso al revés Al estilo Travis Muchos pensarán Que es solo Al estilo Travis Pero no No es al estilo Travis Lebron de hecho Yo había hecho esto En el Lebron 10 Tenía el Swoosh Al revés Entonces No es nada nuevo Para la línea De Lebron Y decide hacer Este cambio Con el Swoosh Al revés Y se ve genial Me gusta Entonces Definitivamente Este puede ser El par que compré De Lebron De Lebron 20 Porque no lo tengo Y lo quiero probar Y este me intriga Y me llama la atención Mucho Muy probablemente Estos dos colorways Bueno el de Lebron Y el de Kevin Durant Los vamos a ver En Nike Y en tiendas Como Invictus Que suelen tener Como pares de baloncesto Entonces Atentos Y el Lebron Va a estar en 210 dólares Es un par caro Pero He escuchado Grandes cosas De Lebron 20 En cuestión de performance Y como jala En la cancha Además creo que se ve Muy bien para casual Entonces Algún Lebron 20 Tiene que llegar A la colección Si o si Ahora Pasemos al día 17 El día 17 de febrero Tenemos otro Jordan 1 Este es un exclusivo De mujer Reverse Lane Este Prácticamente Estamos haciendo Referencia A la prepa De Michael Jordan Y tenemos Colores Azul Rey Y como el amarillo Se ve muy bonito Este Pero no soy Tan fan De este Jordan 1 En particular Ahora Si eres fan De los Tigres Definitivamente Este es un par Para ti Yo si lo voy a los Tigres Pero no me encanta Tanto el par Entonces No voy a ir por ese Si a ti Si a ti te interesa Este Jordan 1 Estaría el 17 De febrero Por 180 dólares Y pasemos Al día 18 de febrero Que tenemos Un lanzamiento Si esperado Por muchos Tenemos el lanzamiento Del Jordan 13 Playoffs Prácticamente Es un Jordan 13 Que utilizó Jordan En todos los Playoffs De su último año En los Chicago Bulls Prácticamente Hasta el final Que se cambió El Jordan 14 Y de ahí sale El tema Del Last Shot Pero Este par Es icónico Si eres purista Y te gustan De todos los Colorways OG Y de los Playoffs Etcétera Es un par icónico Prácticamente Es todo en negro Con detalles en blanco Está muy muy chido Y si Sigue la tendencia De años anteriores Donde hemos visto Colorways Originales En febrero Ahora tenemos El Jordan 13 Playoffs El año pasado Tuvimos el Jordan 12 Playoffs Este Algunos años anteriores Tuvimos el Jordan 6 Infrared Con el cual ganó Su primer campeonato Algunos años atrás Tuvimos el Jordan 3 Black Cement O sea Estos Colorways OG Los hemos estado viendo En febrero El Jordan 6 Carmine también Entonces Es un buen mes Para esperar este tipo De cosas Y ahora tendremos Este Jordan 13 Playoffs Que definitivamente Este Para muchos Es un par Que necesitan Agregar A la colección Si o si El precio va a ser De 200 dólares Y probablemente Saldrá en Nike Sneakers En las tiendas De Canal de Energía Y en Invictus Que suelen tener Y suelen cargar Este tipo De pares Ahora El 25 de febrero Seguimos con Otro Jordan 1 Son demasiados Jordan 1 Este Jordan 1 Es el Elephant Print Este Se me hace Un par interesante Básicamente Todos los paneles Del toe box Del collarín Y de talón Tenemos el print De elefante Que solemos ver En un Jordan 3 Está chido Está diferente No es mi favorito La combinación De colores Si me encanta Es como gris Este Pues El del Elephant Print Con blanco Y con negro Es un par Sumamente usable Entonces Pues realmente Puedes intentarlo Por ejemplo Si no consigues El High 85 Black and White Este es un Gran premio De consolación Y tiene algo Diferente Entonces está chido Y El 28 de febrero Tendremos también Se supone Unos nuevos drops Del Air Force One En colaboración Con Ambush Este Hace poco Vimos unos colores Como azul Real fuerte Verde neón Etcétera Pero ahora Tenemos dos ediciones Una en blanco Una en negro Con swooshes Alternados Prácticamente Sencillos No fui tan fan Porque no No Presté algo tan diferente Si Creo que el negro Me gustó más que el blanco Personalmente Pero yo no voy a ir Por estos pares Este El precio va a ser De 190 dólares Ahora Ya que acabamos Con un chorro De Nike Y de Jordan Si hay un par De Adidas Que tengo que mencionar Muy probablemente Lo estabas esperando El Adidas Campus De Bad Bunny En Cloud White Colorway Si Si se retrasó Del mes de enero Lo tendremos En el mes de febrero Se supone Pero no Hay una fecha Exacta Entonces Hay que estar Pendientes De mi Tik Tok De mi Instagram Para cuando salga La noticia Real y oficial Pero definitivamente Es un par Que muchos Muchos van a creer Muchos van a buscar Y este par Definitivamente Está En la parte top De la lista De mucha gente Es un par muy bonito Cuando está en versión Low top Con este suede Medio peludito Creo que va a ser Un par Sumamente usable Y personalmente Creo que Pues el campus Va a estar muy fuerte Para este año Y empezando Con esta colaboración De Bad Bunny Creo que van a sacar Varios colorways Del campus Pero este se me hace Sumamente usable Me gusta mucho Y creo que Este es uno de los pares Por los cuales Voy a intentar ir Para este mes Pero en fin Esto es todo Esto es todo Para este mes De febrero Comenta por acá abajo Con cuáles Dos Tres te quedas Porque si son Muchos lanzamientos Y muy chidos Me encantaría saberlo Gracias por quedarte Hasta el final del video Lo aprecio un montón Recuerda que si no Estás suscrito Hazlo por acá abajo Deja tu like Y activa esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Absolutamente nada Del contenido que yo uso Por acá YouTube Gracias otra vez Y nos vemos A la próxima Susu Out ¡Suscríbete al canal!